¡Suscríbete al canal! También, Jesús, hacía mucho tiempo, Jesús García Verdugo, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, las obligaciones. Bueno, ¿y las vacaciones también o no? Bueno, se van a hacer esperar un poquito. Bueno, dígase, anda, que nosotros que no nos vamos, que hemos prometido estar aquí hasta agosto incluido y que estaremos, que vamos a cumplir. Jesús, bienvenido también. Antonio Peñalbersi, repite buena señal, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, estupendo. Un placer recibir a nuevos invitados, espero que ya se conviertan en parte ya de esta familia. Él es Eduardo Arroyo, es profesor de la Universidad Complutense, además de doctor en Biología, colabora a nivel de información en medios digitales, en prensa escrita. Entre otras muchas cosas, Eduardo, te iremos conociendo y esperamos tener la oportunidad. Muy bien, encantado. Gracias por acompañarnos. César García de la Cruz. Hola. Abogado, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Señores, sin más dilación, ya saben, edición más breve de esa actualidad, pero muy intensa esta semana con tantos y tantos temas relevantes que tenemos que recoger. Así que, sumario y arrancamos. Ya ha pasado un mes desde el 26 de junio y el intercambio de acusaciones y vetos entre las principales fuerzas políticas recuerda al de la pasada legislatura fallida. Por el momento, el Partido Popular, con sus 137 escaños, sigue sin contar con los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura. Mientras, el PSOE continúa enrocado en su no y sueña con liderar la oposición durante una legislatura que difícilmente echará a andar si no dan su brazo a torcer. En este contexto de bloqueo institucional, la encuesta encargada por La Razón, ANC Report, habla a las claras del desencanto de los ciudadanos. El Partido Popular avisa, si el PSOE no se abstiene, las terceras elecciones estarán más cerca. Sobre Sánchez, aumenta la presión en favor de la abstención. Históricos y varones regionales del Partido Socialista prefieren que el partido lidere la oposición. Emiliano García Page, Felipe González, Alfonso Guerra o Susana Díaz, también el exministro socialista José Bono, se suma a las voces que piden la abstención si ésta evita la celebración de terceras elecciones. Por su parte, Pablo Iglesias entierra la posibilidad de formar un gobierno alternativo al Partido Popular. Casi un año después de que el Ayuntamiento de Madrid iniciase un ambicioso proyecto de participación ciudadana y que no ha tenido todo el vuelo esperado, Ciudadanos da su respaldo a las medidas del área de participación del consistorio. Una iniciativa del Partido de Rivera rebaja al mínimo los requisitos para que ahora Madrid haga sus consultas populares, grabar bienes del clero y prohibir las corridas. Ellas son algunas de las principales propuestas ciudadanas con más apoyo. En Cataluña, las conclusiones que consagran la vía unilateral para romper con España han sido aprobadas, asumiendo que su petición va en contra de la interlocutoria dictada por el Tribunal Constitucional, pero haciendo prevalecer la soberanía del Parlamento catalán, los grupos de Junts pel sí y la CUP han solicitado formalmente que la Cámara someta a votación las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente. Ambos grupos imponen su mayoría, por lo que el Pleno ha votado finalmente las citadas conclusiones en lo que será el primer desacato explícito de la Cámara a una orden del Tribunal Constitucional. La policía alemana ha descartado que el germano iraní de 18 años, sospechoso de asesinar a nueve personas el pasado viernes en Múnich, tenga vínculos con el autodenominado Estado Islámico. Los investigadores corroboran que el presunto autor de esta masacre estaba en tratamiento por depresión. La policía, que registró la vivienda del estudiante, encontró allí información sobre matanzas masivas, pero ningún vínculo que haga pensar en un móvil islamista. El presidente de la policía de Múnich cree que el germano iraní pudo inspirarse en la matanza perpetrada en Noruega, de la que justo el viernes se cumplían cinco años. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pues bien, hoy vamos con especial celeridad a recoger estos temas, como ven, todos ellos importantes, empezando por las conclusiones de esa encuesta DNC Report que se ha realizado para la razón y se ha publicado en los últimos días. La conclusión es rotunda, lo están viendo ahora mismo en sus pantallas. Casi el 40% no votaría en unas terceras elecciones. Ya se plantea ese escenario, después veremos en el siguiente tiempo de programa, compañeros, las últimas alegaciones de los diferentes responsables de los partidos políticos, conclusiones antes de las rondas que ya se están celebrando, de hecho, con su majestad el rey, pero que sí posicionan las intenciones de las cuatro formaciones principales. Eso sí, creo que hay un acuerdo a nivel de ciudadanos indiscutible. No queremos unas terceras elecciones y de llegar de nuevo a los comicios estamos hablando de un 40% posible de abstención. Esto es gravísimo y además, ¿cómo puede repercutir en esos resultados electorales? Casi imprevisible. Nuestro politólogo, Jesús. Bueno, hay una constante y es que cuantas más veces se consulta al electorado, el electorado se va desgastando y se va cansando. La participación se eleva cuando hay la sensación de que su voto va a ser lo más útil posible porque hay una búsqueda de la efectividad del voto. En este caso, una tercera convocatoria para poder conformar un gobierno, por un lado, produce hastío y, por otro lado, también la percepción de que el voto no va a ser tan determinante. Eso es lo que lleva a muchas personas a quedarse en su casa. ¿Cómo se puede leer esa abstención? Pues, en muchas ocasiones, es un mero posicionamiento pasivo. O sea, no es necesariamente un posicionamiento activo en contra del sistema, pero sí de consideración de que su voto no aporta tanto al resultado final. En cuanto al resultado de los cuatro partidos, ¿en qué se va a materializar? ¿En qué previsión posible? Vamos a recuperar esa imagen, compañeros, si sois tan amables, para hacer esa encuesta, las conclusiones de este sondeo de NC Report, que quedaría de la siguiente manera. El Partido Popular ampliaría, según insistimos en esta encuesta, sus apoyos hasta un máximo de 147 escaños. Estamos hablando de 10 más, incluso, que los obtenidos en esas segundas votaciones. El Partido Socialista oscilaría entre 83 y 85 escaños. Unidos Podemos, entre 68 y 72, prácticamente se quedaría ahí, en el punto central de esa horquilla. Ciudadanos, entre 30 y 31, bajaría el resto. Entre 17 y 23 escaños se repartirían entre las otras formaciones. Vemos que el Partido Socialista puede ser de nuevo castigado a la baja. Partido Popular saldría reforzado. Ciudadanos también se vería perjudicado. Unidos Podemos, prácticamente quedaría igual. ¿Qué traducción hacéis? Antonio. Yo quisiera hacer una traducción un poquito más allá de la que tú comentas. Yo sinceramente creo que una bajada del 40% evidentemente muestra el hastío, muestra el hastío, pero muestra también el hastío con este actual sistema político que no es capaz de ponerse de acuerdo en una situación tan complicada como la que vivimos. Y esto demuestra mucho. Este es uno de los males que tenemos en la sociedad española, que es el sistema de partidos políticos, tal y como se está desarrollando, con unos muy malos políticos al frente, y ese es un castigo. Por otro lado, lo que estamos viendo es que, lógicamente, en un sistema con la ley DONT, lo que saldría beneficiado es las zonas más conservadoras, y lo que saldría también más beneficiado serían las comunidades más autónomas, más clásicas. Sí, pero antes de que la primera siempre se ha dicho tradicionalmente que efectivamente en nuestro sistema DONT lo que hace es afianzar los partidos tradicionales, pero en este caso, si consideramos a los dos grandes partidos como los partidos tradicionales, uno sí es cierto que se impulsaría más en detrimento del Partido Socialista que podría bajar sobre ya el suelo que está tocando. Sí, precisamente sobre el suelo y teniendo en cuenta que en muchas provincias, sobre todo de Castilla, etc., pues hay dos y tres diputados, evidentemente quien va a salir reforzado es el Partido Popular sobre el Partido Socialista Obrero Español. Más conclusiones, pero vamos a dar a intentar, Jesús, que por tiempo, ya sabéis cómo vamos hoy, perdonadme, no me gusta ser siempre tan rígida, pero es que vamos el contrarreloj. Vamos a los que nos han producido, José María. Una sola reflexión muy sencillita y cumpliendo tu ruego. ¿Alguien se cree esa encuesta? Porque yo la verdad es que no me creo nada. Sí me creo que la gente no vaya a votar, porque está hasta las narices, pero todo lo demás, visto lo que han hecho en las últimas elecciones, esto puede ser cierto de no haber ocurrido nunca. No se trata de autorreconocimiento, pero estos resultados los predijo, de hecho, a modo un poco de intuición también, nuestro compañero Carlos Cue, periodista, la semana pasada, antes de que se publicara en caso de llegar a unas terceras elecciones, él auguraba unos resultados similares a estos. Veremos. Que se siente mayor extensión, me parece que es evidente, lo diga la encuesta y lo dirá la realidad, si hay unas terceras elecciones. Pero yo lo que creo que estamos en esta situación es porque los partidos, es cierto, pero en los partidos lo que hay es una falta de liderazgo clarísima. Es decir, los liderazgos no llevan a la gente a votar, porque los líderes que tenemos son absolutamente lábiles, por no decir idiotizados, no en el sentido griego del término. Y creo que carecen de sentido de Estado y nos están llevando a que empiece a calar entre la gente abstencionista y no, que la democracia no es el mejor de los sistemas. Y eso es muy peligroso. Pero se está cuestionando el sistema democrático o la ley electoral, que yo creo que es diferente. Llegar a cuestionar la democracia son palabras mayores, Antonio. La ley de ONCE es otra cosa. Yo digo que al final, hace mucho tiempo, la gente estaba alarmadísima, decía incluso que el bipartidismo desaparecía en España. Y yo ya mucho tiempo atrás vengo diciendo que el bipartidismo en España se va a conservar toda la vida. Por lo tanto, el problema que tenemos ahora es que hay líderes de partidos que no ganan las elecciones en las urnas, le intentan ganar en los despachos. Y hay líderes muy responsables, ya me sé, Pedro Sánchez, por ejemplo, que dice que no a una negociación con el Partido Popular, que es la fuerza más votada, y es lo único en lo que se mantiene, en el no, él y sus cuatro del equipo. En contra de muchos exministros y varones del Partido Socialista. Hay muchísimos ministros, muchísimos líderes, incluso antiguos presidentes del gobierno, Felipe González, por dar un nombre, que está diciendo claramente vaya a sustentar la oposición, si no le queda más remedio. Luego vamos a hablar de eso. Como se siga presentando en las elecciones, va a seguir perdiendo votos. Por lo tanto, tiene un problema muy serio el Partido Socialista. Luego, veremos un poco esas estrategias a raíz de últimos comentarios, como decía antes, pero en unos minutos. Eduardo, tu análisis. Solo quería abundar un poco en la línea de José María. Y hay razones más que suficientes para poner en duda datos de esta encuesta. Lo que sí que es verdad es que se nota en la calle un hastío, que se traduce como un hastío, pero yo no sé si es exactamente un hastío. Yo creo que lo que la gente está hastiada es de esta clase política, que en el fondo ha demostrado que es la misma de siempre. O sea, Podemos es un partido de izquierda tradicional, a pesar de Ciudadanos es un partido tipo PP, quizá de centro izquierda, pero no se sale, no saca los pies del tiesto. Entonces, a mí, como ciudadano, como español, realmente, me preocupa no solo lo que está pasando, me preocupa qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a un año, de aquí a dos años, de cinco años? Yo tengo hijos, me preocupo por ellos, la España, ¿qué les voy a dejar? Entonces, si os fijáis, como ha dicho aquí el compañero, falta sentido de Estado. O sea, son incapaces de llegar a acuerdo para el beneficio general. Y entonces, claro, deja una situación en la cual, bueno, pues estamos ahí flotando un poco en el espacio, en una especie de incertidumbre. Entonces, realmente, lo que hace falta, yo creo, que es una política realmente distinta. La gente apoyaría algo que percibiera con confianza. Yo creo que, y no es por llevarse a la contraria, pero yo creo que el único político que realmente se mantiene en su tesis desde el primer día hasta hoy es Rajoy. Rajoy gana las elecciones. Rajoy gana, como gana, es el candidato. Yo, de todas maneras, creo que muchos me sentirían en cuanto a que, por ejemplo, el caso de Podemos, ni ha sacado los pies del tiempo, que yo creo que los ha sacado muchos, pero, sobre todo, un partido tradicional no es, y de una izquierda democrática central no. Y la has cortado. Y te voy a decir bastante que Podemos justamente es un partido de ultraizquierda radical, además, de Venezuela. O sea, no es ni siquiera aquí. Eso ya aquí en España no se lleva. De hecho, había un partido, que es de Izquierda Unida, comunista, que siempre ha tenido 900.000 votos. Siempre se ha mantenido con dos, tres escaños. Y resulta que este hombre, con el afán de gobierno, se lo ha cargado, lo ha absorbido completamente. Vamos a ver, porque seguiremos hablando del tema, precisamente posicionando a cada uno de esos partidos. Como les decía, siguen manifestando sus intenciones, siempre condicionadas a esas reuniones que ya están teniendo lugar con Felipe VI. Vamos a intentar resumir algunas alegaciones de los principales líderes, y después interpretamos estrategias, si es que es posible. Los partidos apuran sus últimas misivas. Mientras el secretario general del PSOE se mantiene fuera de los focos hasta su cita en el Palacio de la Zarzuela, seis exministros socialistas han pedido en un manifiesto evitar nuevas elecciones y conformar un gobierno estable. Afirman en este comunicado que todos los líderes y todos los partidos que se han presentado a estas dos últimas convocatorias están obligados a realizar los sacrificios necesarios. Incluso los más personales señalan para poner fin a la improrrogable situación de sin gobierno. Por su parte, y en una entrevista al diario El País, el presidente de Ciudadanos ha afirmado que pedirá directamente a Felipe VI que convenza a Pedro Sánchez para que se abstengan la votación para investir a Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Albert Rivera reclama a PP y PSOE que aceleren y que antes de sus reuniones con el rey busquen puntos en común. Algo que, según ha defendido, podría desbloquear la situación e iniciar esta duodécima legislatura. El Partido Popular advierte si el Partido Socialista no se abstiene por matemática pura hay que ir a terceras elecciones. Por lo cual, se incrementan las presiones sobre Pedro Sánchez incluso provenientes de su propio partido de los varones del Partido Socialista. Podríamos decir que Ciudadanos se mantiene a la espera. De Podemos ni se habla. No es decisorio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Compañeros, ¿os atrevéis a hacer augurios? Tercera selección, vamos. Tercera selección. Mencionabas una palabra. Dice, ¿qué estrategia está siguiendo cada uno? Yo matizaría más qué estrategia está habiendo tacticismo porque el posicionamiento no es ni tan siquiera ni de medio ni de largo plazo. Se está pensando en cuáles pueden ser las oportunidades que se abran en los próximos 10, 15, 20, 25 días e incluso, si al final el horizonte puede ser unas terceras elecciones posiblemente, según algunas declaraciones, es muy difícil dar marcha atrás en según qué posicionamientos iniciales. No podemos ver... ¿Están dispuestos nuestros políticos a llegar a terceras elecciones? No paramos de oír que no y que ante ese escenario son capaces de todo, pero no flexibilizan posiciones. Eso es un punto, Antonio. Yo creo que vamos a llegar a las terceras elecciones porque lo que hay es una... O sea, lo que se evidencia es la unipotencia de la partidocracia. O sea, la partidocracia copa todo el poder. Nadie tiene una visión de país, nadie tiene una visión de Estado. Lo único, como ha dicho él muy bien, es todo a unos meses vista, conquistar el poder para seguir cumpliendo lo que dice Bruselas y tal, no tiene ninguna otra visión. Entonces, vamos a ir a terceras elecciones con casi total seguridad. Y yo, lo siento, solo añado esto, no me siento representado por ninguno de ellos. O sea, todos han sido, en un mayor o menor grado, responsables de conducirnos a la actual situación que, dicho sea de paso, creo que es bastante peligrosa. Pues yo, con el mismo argumento, creo que sí va a haber, al final, que no va a haber más elecciones porque los partidos políticos tienen el interés de no perder más escaños. Y, por lo tanto, no perder más espacio de poder y no perder más dinero. Son cazas de ver eso, Antonio, porque las encuestas de las segundas elecciones no eran muy favorables al Partido Socialista y, sin embargo, se mantuvieron en sus esperanzas, incluso hablando de gobierno. Eso es lo que yo creo dentro de ese tacticismo. Lo peor de todo va a ser que no vamos a ver a unos partidos sabiendo aprovechar, por falta de liderazgo, por falta de nivel, sabiendo aprovechar estas circunstancias para llegar a acuerdo y resolver esos problemas tan graves que tenemos en estos momentos a nivel nacional. Este sería el mejor momento. Quienes sí se están configurando como al menos influyentes son los partidos nacionalistas. Ni siquiera les vamos a situar en un lado o en otro, derecha o izquierda. Hemos sabido, como última información, que el Congreso ha aplazado, y esta es la decisión, a la próxima semana su opción de que CDC tenga grupo propio. Pero, de momento, ¿fueron importantes en la Constitución de la Mesa? ¿Lo serán o no en la conformación de una posible coalición que termine en un gobierno? Un poco compleja la situación de los partidos nacionalistas, sobre todo los catalanes, sobre todo después de lo que han votado en su Parlamento estos días. Entonces, ¿qué les apoyamos aquí para que tengan un grupo propio? ¿A los que están diciendo que no quieren nada con nosotros, cuando realmente lo que habría que hacer desde un gobierno serio sería ya intervenir en Cataluña? Yo creo que el Mariano Rajoy lo dijo el primer día, no en esta, sino en las anteriores elecciones. Yo quisiera hacer un gobierno con PSOE y Ciudadanos juntos, 250 y tantos caños, para cambiar realmente lo que hay que cambiar en España, para llegar a un gobierno fuerte y que pueda luchar contra Europa y aprovechar incluso ahora el tema de la salida de Inglaterra o del Reino Unido. Pero sí que es cierto que al final creo que los nacionalistas van a tener que dar el callo y van a tener que apoyar... ¿Y los no nacionalistas qué van a tener que dar a cambio del callo? Bueno, aquí todo se paga con dinero. Aquí nadie, nos asustamos ya por hablar de que el apoyo del PNV a Rajoy pueda costar X. Bueno, hay otras cesiones, sabemos que no solamente son las económicas, que incluso son más graves. Hay nacionalistas que se pasan de listos y lo que no puedo poner en una mesa es lo primero que decir acercamiento de presos porque ETA mataba a todo el mundo. José María. Sí, vamos a ver, yo dos asuntos distintos. En primer lugar, ¿quién es el que está más tranquilo entre todos los políticos en los que tienen opciones para poder gobernar o influir en el gobierno? El único es Mariano Rajoy. No porque vaya a formar el gobierno, porque a lo mejor no lo forma, a lo mejor sí lo forma, pero a lo mejor no. Pero sí está seguro que si en las terceras elecciones él va a seguir arañando más escaños. Mientras que todos los demás es justo lo contrario. Los demás sí que están nerviosos. Lo que pasa es que se han metido todos en un bucle que les es muy difícil salir. ¿Cómo va a salir a Pedro Sánchez diciendo yo doy mi abstención? Después de que lo ha negado de una forma tan rotunda, eso le puede costar su propio puesto en el Partido Socialista. Bueno, de hecho, yo creo que ya lo tiene más que cuestionado. Luego está el asunto del nacionalismo. Los nacionalistas harán todo lo que puedan por reforzar su posición. Llevan así 30 años y arañarán lo que puedan y si eso les es favorable para poder conseguir que en Cataluña o en el País Vasco donde ellos dominan y tengan más prebendas, lo van a intentar. Y favorecerán al gobierno si hay alguien que paga y el que va a pagar somos nosotros. Sí vamos a hablar de Podemos, no en este contexto de conversaciones, negociaciones y posibles pactos, pero sí en otras noticias que sí llaman la atención. Y fíjense, no quizá por la parte en la que hablemos de ciertos miembros de Podemos que proponen decisiones asamblearias, sino quizá por el apoyo de partidos que en principio no deberían identificarse mucho con ese sistema político. Hablamos de una información que no es relevante tanto en sí misma como en la lectura política que podemos hacer de ambos grupos. Y es que Ciudadanos ha decidido que Carmena, liderando, como saben, el Ayuntamiento de Madrid, someta a referéndums cuestiones tan importantes como la Iglesia y seguro que para algunos a mí no me gustaría situarlo en el mismo escalón de la jerarquía, pero es cierto que por tradición es relevante para otros. Los toros son solo algunos de los ejemplos de temas, insistimos, decisorios, importantes, que Carmena ha optado por someter a consulta apoyada por Ciudadanos. Aquí es donde viene la sorpresa a la que yo me refería y no sé si es compartida por vosotros o no. Sobre todo porque jurídicamente yo no sé cómo se puede convocar un referéndum sobre los toros si resulta que el Ayuntamiento de Madrid no tiene competencia para poder decidir sobre eso. Es que sorprende, en primer lugar, la de Ciudadanos, la de Carmena no sorprende nada. También prometió frenar los desahucios a Sabiendas, que es una ex magistrada que no tenía competencia para ello. No lo olvidemos. Ella y todos los demás que al final su propia Policía Municipal después de haber prometido que frenaría los desahucios son los que están re-efectuando los desahucios y ellos se lavan las manos. Es realmente, no solamente que sea paradójico sino que es indignante. Yo separaría dos cosas. Ciudadanos, uno de los elementos que lleva en su programa desde el principio es mejorar cualitativamente los canales de participación política. Las figuras de participación directa como las fórmulas de refrendo o plebiscitarias es una forma de participación directa pero pueden llevar al equívoco que al final por un número de participación muy bajo se tomen decisiones vinculantes o de alguna manera vinculen a algunas administraciones con una participación bajísima incluso menos que una actividad electoral. Y eso puede dar un mensaje equívoco de la participación. Antonio. Efectivamente, esta noticia nos lleva a equívocos. En primer lugar, cada administración podrá someter a referéndum o como queramos denominarlo en función de la capacidad jurídica que tenga. No sería el primer caso que sin ella se someta a referéndum. Bueno, ya lo hemos vivido en Cataluña pero estoy convencido que no llegaremos. Por lo tanto, eso llega a equívocos. Y luego, efectivamente, cualquier tipo de referéndum de este tipo tiene que tener una base mínima para tener una cierta capacidad vinculante. Yo creo que estamos jugando, volvemos a ver al juego de los partidos políticos. Yo creo que esto forma parte un poco de ese tipo de mensajes que llevan un poco populistas para que la gente esté ahí. Es carnaza. Sabemos que los referéndums no necesariamente tienen que ser ni en mayor ni en menor grado vinculantes. Pueden ser meramente consultivos. Pero también sabemos y lo hemos analizado en el contexto de Cataluña que incluso los que son únicamente consultivos luego conllevan ciertas responsabilidades y ciertas consecuencias. Luego, tampoco le quitemos importancia a un mero referéndum como dicen muchos y que no va a ser vinculante. Lo es a muchos niveles. Eduardo. No, abundando un poco en lo que decía José María, es verdad que el ayuntamiento no tiene competencia. A mí eso me preocupa en tanto en cuanto se da tribuna pública una serie de ideas con las que algunas de ellas no estoy de acuerdo porque son las viejas ideas de la extrema izquierda de siempre. En ese sentido yo decía que Podemos no saca los pies del tiesto porque eso no es nada más que una reformulación de marketing de ideas que llevan en España circulando ya mucho tiempo. Todos sabemos que en España hay una extrema izquierda. Lo que sí que me preocupa es por ejemplo iniciativas como la de la Comunidad de Madrid con una ley de diversidad sexual que ha aprobado la semana pasada creo que ha sido que a mí me parece que son los dogmas y las elucubraciones mentales de la extrema izquierda transformadas por un partido de derechas con los votos de la derecha transformados en ley para que se lo expliquen obligatoriamente sí o sí a todos los niños de los colegios de Madrid. Entonces, eso sí que me parece mucho peor que que Carmen haga un referéndum sobre los toros que bueno, me parece... No, pero quizás sobre la iglesia yo decía que había que situarlo en niveles de jerarquía diferente porque una cosa es un delirio pues el delirio de Carmena pues delira, vale, pues muy bien. El otro no, el otro es una imposición de facto sobre un montón de gente que además le ha dado sus votos. 30 segundos cada uno, por favor. Yo creo que los referéndums son un avance en la democracia, es la democracia más directa y que en algunos sitios se utilizan hasta para cómo adornar una plaza pública de una ciudad. Por ejemplo, en Suiza los referéndums son algo habitual de participación directa del ciudadano en los asuntos públicos. ¿En qué se convierten los políticos entonces? ¿En meros gestores? Pues los políticos... ¿En representantes y mucho menos en dirigentes? Hay menos políticos... No, 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 es que yo no reniego del avance democrático. Antonio, yo te voy a decir una cosa. Y el referéndum es importante porque es democracia directa sobre asuntos que conciernen a la sociedad en general. Antonio, yo tengo 50 años, ¿vale? Y llevo... Escuchame un segundo, escuchame un segundo. Yo llevo un evento vecinal desde los 19. Siempre ha habido juntas de distrito, siempre ha habido asesoría de vecinos... No tienen nadie. No, un segundo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Es que estos de izquierda... Bueno, terminamos, por favor. Concluye César. Estos de Podemos, ¿me entiendes? Intentan hacer política como si fuera nuevo. Eso es muy antiguo. Tan antiguo como que yo me senta con concejal del ayuntamiento y con mi junta de distrito, mis concejales de distrito, y les hemos dicho, oye, mirad, me interesa que hagáis esto y aquello. Y ellos transmiten ese mensaje que el ciudadano le da al ayuntamiento. Y se hacen mesas, mesas... ¿Cómo que no? Bueno... Ha sido toda la vida, Silo, para que esta gente tiene que hacer felicidad... Concluye César, por favor, estamos fuera de tiempo. Concluyo, muy sencillo, que los de Podemos se inventan su película, ¿me entiendes? Para salir a la imagen, en la televisión. Es así la realidad. Pues hablando de televisión, nuestro imperativo, la publicidad. Volvemos enseguida.